Después de casi dos horas sin un vencedor, la definición será angustiante, pero será apasionante, se define desde los 12 pasos. Agüero será el encargado de realizar el primer penal. Allí va, se adelanta, disparo, gol, definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Sánchez se prepara para darle desde los 12 pasos, viene el disparo, gol, que bien aguantó la presión. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien, hasta ahora nadie erró. Ahí viene un especialista en este tipo de ejecuciones. Así va el remate, se adelanta para el penal, gol, magnífica ejecución. Le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, gran definición. Allí va, no te puedo creer, engañó el arquero y la pelota se va afuera. Argentina puede aumentar en dos la diferencia. Allí va, viene el gol. Pásan a ganar por dos. Tiene que marcar sí o sí, si no, se les viene la noche. Lo tiró fuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Podrá darle la victoria a su equipo. Tiró afuera. No pudo definir el partido. Ah, bueno. La gente se lo quiere comer. Tenía el triunfo en sus pies. Increíble. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va obligado a marcar el remate. Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. ¡Impactante partido! ¡Emocionante! ¡Son los justos ganadores de la Copa América! Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar. Es el momento de festejar. Y de levantar la copa. ¡Qué tanto les costó conseguir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.